Hoy en 100% Fútbol estaremos hablando de las repercusiones que sigue dejando la eliminación de México en la Copa América y también hablaremos de los cruces para los cuartos de final. Además tenemos la conexión con Rob Testas quien estuvo en el partido de Uruguay ante Estados Unidos. Obviamente no podían faltar las reacciones de los uruguayos. La Eurocopa de Naciones se realiza en Alemania y de pronóstico reservado. La llave pinta que tenemos finales adelantadas. ¿Qué pasa con el bicho, con la tortuga, con Toni Kroos y con una joven España? Lo desglosamos en 100% Fútbol. Sí, levantado su inicial. Estamos listos en 100% Fútbol. Hoy, aunque pareciera que estamos en huelga o que estamos de grito, no? Decidió que venimos de negros, chicos, pero René, Ivonne, Javi, les damos la bienvenida. Ivonne, se viene lo bueno, se viene ya la recta final, Copa América y Eurocopa, pero hablemos de la cruda realidad. De México, lo que está pasando. Por eso venimos de negros, queríamos decirlo. Pero, a ver, fue un partido que ha dejado bastante de qué hablar y aunque ya tuvo varios días, René, siguen saliendo todavía más temas de conversación, ¿no crees? Claro, y seguirán saliendo luego de tan terrible exhibición. Javi dice que no, Javi los defiende. Y yo me acuerdo de Ivonne, la semana pasada, dijo, imaginemos cosas como las del chicharito y no sucedieron. Ahí está, ahí está, solamente un gol recibido en la fase de grupos, este, cuatro puntos. Los ponías en cuartos contra Argentina. Hoy yo no los veo ahí. Hubo tres jugadas polémicas, de poco se habla de eso. México quedó mejor en puntos y en diferencia incluso que Canadá, que sí avanzó. Entonces, pero bueno, no hay manera de tapar lo que claramente no es cumplir un objetivo. Ahora, el tema de ponerlo como un fracaso, pues, ¿cuál era la aspiración de México en este torneo? Avanzar de fase de grupos. La ilusión del aficionado era avanzar, pero internamente, ¿cuál era el objetivo? O sea, para llamarlo fracaso, ¿cuál era el objetivo? El objetivo, yo entiendo, era competir. ¿Competir? No, para eso es un torneo. No se vieron nada. Y se compitió contra los rivales que tocó. Se van con un gol. Se compitió. O sea, se pusieron al nivel de los rivales de su grupo, ¿no? Además, a ver, habíamos dicho tanto que este era el grupo más errado. Por ahí se confió que podía ganarle a Venezuela. Pues no lo hizo. Venezuela está dando mucho y que hablar de manera positiva con paso perfecto, avanzando a cuartos. Por ahí Jamaica, bueno, no teníamos tanta fe. Pero Ecuador también hizo lo propio y le jugó muy bien a México. Eso fue lo que es como la gotita que derramó el vaso por ahí. A ver, yo sé que hubo muchos temas arbitrales. Yo sé que no se marcaron muchas cosas. Pero este tema del árbitro pasa aquí y en China y a todas horas en todas las competiciones. Lo hablábamos antes de arrancar. Creo que México, desde la derrota con Venezuela, la actitud decayó totalmente. Ya no se les vio que sufrieran la derrota. Que más bien no lograran la victoria contra Ecuador. El quedar eliminados. No sé. Sería pasivo el equipo en el sentido de saber que el objetivo estaba internamente cumplido en el sentido de encontrar roce. Digo, a mí sí me decepciona porque me gustaría ver a una selección competitiva, con sangre, buscando más. Pero si internamente el jugador, el cuerpo técnico y la directiva buscaban esto, entonces me da tranquilidad. Porque el mensaje es de unión, el mensaje es de grupo. Pero el aficionado obviamente quiere resultados. Y eso hoy no tiene resultados. Pero, 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 perdón. No se va a hacer amigos a la competencia. Estoy de acuerdo, ¿eh? Es que hasta cuándo va a... Yo prefiero el que se odien, pero que ganen. Exacto. Quiero decir, hasta cuándo vamos a justificar lo que realmente está mal. Es que ni siquiera creo que sea una justificación. Es darle la lectura a lo que hoy trasladan los futbolistas en sus declaraciones. Porque ellos muestran unión con el técnico. Y el técnico muestra mesura en su manera de decir, estamos avanzando. Y entonces te hace pensar que ellos están convencidos de lo que quieren. Pero es que es como cuando iba a... Pero que los aficionados ya estamos desesperados porque venimos de una eliminación en un mundial. Y porque venimos de una crisis de resultados donde claramente, ante los ojos de Sudamérica, somos la burla. Y lo hemos dicho aquí, los resultados son tangibles. O sea, y ahora nos vamos a esperanzar, René e Ivonne, en que como Estados Unidos también fracasó, entonces es una cuestión de la zona. Yo creo que hasta para perder hay formas, ¿no? No sé qué opinas tú, Ivonne. Incluso la actitud que le vi a Estados Unidos ante Uruguay, la desesperación por querer alcanzar el resultado, la frustración, es algo que no vi en México. En cambio, Estados Unidos creo que... Como que estaba cómodo, ¿no? Se le vio una actitud a Estados Unidos de pelear, ¿no? Ahora decía, Javi, el tema de la unión y los jugadores incluso salieron a decir que respaldaban a Lozano y lo que se decía, ¿no? Pero es como, siento que es como en la escuela, no sé. Cuando el maestro barco te tapaba y te decía que decía todo y bueno, tú vas a estar y tranquilo. Entonces, claro que yo quería a este maestro. Yo decía, yo lo quiero ahí. Pero si no tenemos a alguien que de verdad tenga ese carácter, porque además, yo insisto que a Lozano lo respeto, lo quiero, pero no era la manera de quemarlo así para tomar ese banquillo. Y eso sí quedó claro, ¿no? Más allá de la nobleza. Pero me lo arrebama. O sea, todos los técnicos, todos lo pasaron por encima de ahí de su cuerpo técnico. En estrategia, en poder resolver, en técnica. Yo entiendo que Jaime Lozano juega así, pero si en algún momento se requiere ajustar, no existe un 10. Exacto. En México hoy en día no existe un 10. Si no tienes al cachorro Montes, si no tienes a Johan Vásquez, ¿quién puede entrar de central? Pero si a la ofensiva, René, creo que... Se lesionó Edson. ¿Por qué quedamos eliminados? Por falta de gol, ¿no? Y no había alguien con las características de Edson para entrar de cambio. Pero Romo tal vez cumple ese rol. O sea, lo que hoy, René, es que a lo que le faltó a México fue contundencia y fue ofensiva. Y tenías baraja amplia, ¿eh? Porque mira, de pronto probaste con el Chino Huerta, Uriel Antuna, Julián Quiñones, yo no sé, por ejemplo, Marcelo Flores. ¿Para qué lo llamaron si realmente no lo utilizaron? Piojo Alvarado, tanto hemos hablado. O sea, sí faltó variantes a la ofensiva. Y creo que en ese sentido, si es una llamada de atención para Jaime, en la lectura de juego, cuando la necesidad es encontrar los goles, pues ese manejo, ese cambiar en la formación. Santi no tenía quien lo acompañara. Quiñones estaba pegado hasta la banda. El Chino Huerta estaba pegado hasta la otra banda. Le llegaban pelotazos a Santi que, pues él difícilmente contra los centrales iba a poder hacer mucho. Yo creo que falta mucho. Falta equipo, falta saber a qué se juega, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, materia prima mucho se habla, Ivonne. Pues es tiempo de llamarle a Ochoa, es tiempo de llamarle a Henry, es tiempo de llamarle... Al Chucky. Al Chucky. Yo quiero al Chucky. La solución ahora, porque Henry se estaba coronando con el América. En el campeón de campeones. En el otro lado, en California, ¿eh? Sí nos faltó Henry, ¿fue el que más extrañamos? Sí, yo creo que sí. Porque además necesitábamos justamente un delantero matón que pudiera resolverte y echarse el equipo al hombro. Y acompañar a Santi, y esa dupla me hubiera encantado verla, pero bueno, no se pudo. ¿Y cómo quedan los cruces? Y los cruces. Hablamos porque Venezuela por ahí va a estar enfrentando a Canadá y Argentina contra Ecuador. Ahí debía estar México, de acuerdo a lo que nos dijo Javi la semana pasada. Oigan, pero quiero destacar lo de Venezuela, porque además hablando de materia prima y demás, avanza estos cuartos con tres debuts de jóvenes sub-23, el caso de Andrade, de Segovia y de Aramurio, que son tres jugadores que han respondido y que han estado a la altura. Y que da de qué habla, porque nos hemos hecho mucho de figuras, ¿no? El caso Rondón y demás. Pero ahora que te hable de estos futbolistas que están haciendo debuts y que además saben competir y tienen esa jerarquía, me encanta. Es que Batista conoce el trabajar con juveniles, lo hizo con Argentina cuando jugó auxiliar de Pekerman. Y creo que Venezuela es la gran historia por lo que está viviendo su afición, por la conexión que existe de saber que es una generación que los puede llevar a su primera Copa Mundial. Obviamente Canadá no es un país futbolero, no hace ruido, pero también Canadá está debutando. Y lo hizo mejor que Estados Unidos y que México también. Ojo que es una gran, gran noticia. Y lo de Panamá, también no podemos olvidarlo, René, los subcampeones. En esos equipos que mencionas, fíjate lo que han crecido en 25 años. Canadá era el lugar 97 del ranking hace 25 años. Venezuela el 109 y Panamá el 141. Hoy en día Venezuela es el 36. Del 109 pasa al 36. Han crecido enormidades. Panamá es el 37 y Canadá el 44. No han dejado de trabajar. Ha crecido el fútbol globalmente. Sí, para países beisboleros, para países que gustan del hockey, y ahora mentalizarse en trascender, es lo que de pronto falta en un país tan futbolero como México, que hoy no tiene los resultados al nivel de lo noble que es su afición. Porque en el negocio, México llenó todos los estadios, está garantizado el boleto al Mundial, y por eso es la preocupación. Imagínate lo que sucedería si tuviéramos además un equipo realmente contendiente. ¿Qué pasaría con este boom mediático? Sería brutal. Yo creo que eso es lo que le falta entender a la gente de pantalón largo, a los altos mandos. Imagínate armar un equipo de verdad, porque a la gente, a la afición la tienes. Ya la tienes. Marketing tienes. Llenas estadios. O sea, todo el mundo apoya. En casa, aunque digamos que no, estamos viendo el partido. Y tienes todo. Exacto. Además, tienes futbolistas que además, yo creo que necesitan un poquito más de confianza, y me los han dejado apartados. O también voltear hacia atrás, pero es solamente en la página. Ahora, decían, ¿cuándo va a pasar esto? Pues hasta que se toque fondo. Y como no vamos a tocar fondo próximamente al ser cero del Mundial. Pensaríamos que ya se tocó fondo con lo de la fase de grupos, René. Si eso no es tocar fondo, entonces, ¿cuándo? El tocar fondo va a ser el día que México no aparezca en un campeonato mundial. Y eso nunca va a pasar. Y eso ahora, con el nuevo formato que se inventó Infantino, pues va a ser más complicado, ¿no? Que estemos fuera de un Mundial. Porque además, la gente ya lo ve como una reunión de nacionalismo, de ir a sacar su playera color verde, a disfrutar el momento, al menos en Estados Unidos. Y como lo dice Ivonne, mientras se siga dando el rating y se sigan vendiendo boletos, creo que va a ser difícil tocar fondo. Es un tema bien complicado, determinar cuándo se ha tocado fondo, cuándo se maquilla tanto con títulos también de Copa Oro. Tenemos que ser realistas, ¿no? Y vuelvo a este dato que hemos dado desde el principio. México tiene que voltear a ver, no lo que está pasando solamente ahora, sino lo que se lleva arrastrando en los últimos 14 años. Ganar solamente un partido de 17 contra tus rivales con Mebol, claramente te desnuda y te muestra que vivimos en una burbuja. Y si no se trabaja, y si no hay autocrítica, y si no hay unión, porque también hay mucha toxicidad, pues vamos a estar como país, siendo burla no solamente de Sudamérica, sino a nivel mundial. Ya somos burla a nivel mundial, Javi, lo siento. Pero, oigan, pues vamos a un pequeño corte y regresamos, porque Testas viene con la conexión. Bueno, y es momento de seguir hablando, obviamente, de Copa América. ¿Y qué les parece si hacemos la famosa conexión con Rob? Porque Uruguay dejó fuera a USAID. Así que, vamos con Rob. ¿Qué tal, Javi y Ivonne, amigos de 100% Fútbol? Qué gusto saludarles desde las afueras, las inmediaciones del G.E.H. Stadium, como ahora se le conoce a Arrowhead, la casa de los Kansas City Chiefs, en este partido entre Estados Unidos y Uruguay. Un muy buen rendimiento de la Celeste, que otra vez ganó el partido, se llevó los tres puntos. Un equipo de Estados Unidos que apretó en la recta final, obviamente buscando esa victoria, ya conociendo que Panamá había vencido a su similar de Bolivia, que los pudiera meter en la siguiente ronda. Al final no llegó, al final fue una victoria contundente por parte de Uruguay, que sigue demostrando que, más allá de una buena ofensiva de jugadores de calidad en el ataque, tiene una defensa sólida. Y con Marcelo Bielsa saben a qué jugar en el terreno de juego una selección uruguaya que otra vez ganó, insisto, 9 de 9. En esta Copa América sigue manteniendo el buen rendimiento, además de los buenos resultados. Y ahora veremos cómo le va en las siguientes fases, buscando la decimosexta Copa América, la que lo convertiría de vuelta en el país más ganador, superando a Argentina, que también tiene 15. El partido transcurrió de forma bastante pareja, sobre todo en la primera mitad. Estados Unidos arrancó mejor. Finalmente Uruguay se pudo llevar el encuentro con el gol de Oliveira en una posición bastante discutible. Muchos dicen que pudo haber sido fuera de lugar por parte del jugador Charrúa. Finalmente, después de revisarlo en el VAR, ya sabemos que el VAR es una herramienta muy positiva, pero si la siguen utilizando los mismos árbitros, es complicado que pueda ser tan útil como nos gustaría. En ese caso, un fuera de lugar que parecía bastante claro no fue señalado. Uruguay lo ganó con contundencia, insistimos. Tuvo las mejores ocasiones tanto en la primera como en la segunda mitad y Estados Unidos se queda a mitad de la nada. Ahí podemos meter también el nombre de México, otro equipo de CONCACAF, que sabemos que tiene la etiqueta nada más de ser el gigante, pero ya está muy lejos de nivel en relación a otros equipos, por supuesto. Después también lo de Estados Unidos, que finalmente con Berhalter es un nuevo fracaso, terminar en la fase de grupos y en ese momento queda eliminado de este torneo de la Copa América. ¿Qué tal la Celeste en este partido? Un partido muy importante para seguir en la punta, quedar primero en el grupo, darle más estabilidad a Uruguay y bueno, ahora vamos con todas las vegas, ¿no? 9 de 9, ¿se puede la decimosexta? Creo que viene, viene por ahí, viene por ahí. Si Dios quiere, yo tengo un 99% seguro que le vamos a ganar. Bien, vengan por acá a ver qué vieron ustedes en el partido, las impresiones, ¿cómo estuvo el partido? Buen partido, bravo, se dieron con Tuti, pero fue leal, dentro de todo fue leal, fue fuerte, fuerte, pero jugaron bien hasta cierto punto, pero creo que el ganador Uruguay fue merecido. De acuerdo, una pregunta más, ¿les pareció que era fuera de lugar el gol de Uruguay? Porque se está comentando mucho, no sé cómo lo vieron dentro del estadio. Estábamos en un palco y no se vio muy bien. No se vio muy bien. Parecía, pero está, vamos a crear... Para eso está el VAR, ¿no? Para eso se creó el VAR. El VAR tiene que decidir, si el VAR decidió que era gol, era gol. Exacto. De acuerdo. Ya la última, el jugador del partido para ustedes. Matías Oliveira. Matías Oliveira. Araujo. Araujo, muy buen partido. Está bien, está bien, pero Matías Oliveira se lo merece. Gracias, vamos arriba. Vamos arriba. Ganó la Celeste. Sí, vamos, con todo, con todo. Estuvo difícil, pero ya pasamos a la otra. Bien, fair play, fair play. Bien hecho. Bien, buen jugador, muy buen jugador. Ok, gracias, bro. Vale, entonces, ¿quién te parece que fue el jugador del partido? Un encuentro apretado, ¿no? Contra Estados Unidos. Ronald Araujo, él es una bestia en la defensa. Estuvo bien, Araujo. Sí, siempre estuvo ahí cuando Gustavo Zuníos estaba en el ataque. Él es una bestia. Muy buen partido de Ronald. Ya para cerrar, ¿creen en la decimosexta? ¿Se puede venir la Copa para Uruguay? No hay otra, no hay otra. Esta es la 16. ¿Con el loco Bielsa? Con el loco Bielsa vamos. Esta es la 16, no hay otra. Ya estamos. Perfecto, gracias. Entonces, como decía, México y Estados Unidos eliminados. Los reyes de CONCACAF no estarán más, ni siquiera en los cuartos de final de esta Copa América, que tiene tintes totalmente de conmebol, como se esperaba, por supuesto, pero también con la presencia sorpresiva, sobre todo de Panamá. Gracias, compañeros de 100% Fútbol. Regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias, Rob, que va regresando con acento uruguayo. Oye, Ren, de los equipos que fueron al Mundial y que decepcionaron, tal vez es el que más ha crecido y ha recuperado su nivel como un excampeón mundial, recordando que se quedaron en fase de grupos con Diego Alonso en Qatar. Sí, Uruguay está mostrando un gran equipo. Tiene buenos jugadores y lo que está haciendo el loco Bielsa con este equipo, conjuntándolos, los está haciendo funcionar como una maquinita. Digo, el talento lo tienen, ¿no? En materia prima. Todos sus jugadores en grandes ligas, todos coinciden. Ronald Araujo, el jugador del partido, o varios coinciden ahí de los aficionados. Creo que este Uruguay, para mí, sí está para pelear por el título, ¿eh? Pero incluso, incluso de lo que comentas, hay algunos que juegan en la Liga Mexicana, por ejemplo, o en la Liga Uruguaya, pero lo que es saber encontrar una mezcla, ¿no? Y potenciarlos, porque esa identidad, Ivonne, de un país de tres millones de habitantes, se permea cuando te conectas y la credibilidad está a tope con los uruguayos. Yo solamente voy a decir que estoy recontenta, porque además yo les dije que iba a llegar a la final. Iba a llegar a la final. Sí, en tu pick era Uruguay antes de Colombia. Yo lo había puesto en la final. A mí me encanta lo que están haciendo por justamente eso, porque tienen jugadores de nivel muy alto en la parte individual, pero cuando se compactan y hacen este equipo, es muy explosivo. Además, yo creo que pueden darle a temer a cualquier equipo que tengan enfrente. Y bueno, pues ahí está. Yo sigo poniendo... El problema es la llave, René, porque es Colombia y Brasil que se le encuentran en el camino. Ahí va a ser el tema. Yo voy con Colombia. Si se encuentran a Brasil, hasta ahí se queda Uruguay. Mira. Si se encuentran a Colombia, van a seguir avanzando. Ah, bueno, pues ahí está. Yo lo digo al revés, ¿eh? O sea, Brasil, Uruguay y Colombia. En ese orden estamos, ¿no? Bueno, ¿usted qué piensa? Ya no tenemos a México, entonces, pues ya. Hay que adoptar, hay que empezar a adoptar. Nueva nacionalidad. Y regresamos para hablar de euro. Estamos de regreso en 100% fútbol. René, te veo como setentero, como ochentero, como nostálgico. Viene de la obra de la onda. Sí, como el buen Dani Zucco, ¿eh? Te veo así. Sabes que hay como los buenos vinos, hermano, porque así Cristiano y así Pepe. Andamos rockeando, andamos rockeando porque Portugal ya avanzó y va a poner en su lugar a la Tortuga Ninja. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Ya te convenció esta Portugal que se tuvo que ir hasta los penales, sufrir hasta el último segundo, ver llorar al bicho? Llorar al bicho. Pero eso es una gran historia, el que Cristiano esté y que se enfrenta además a Kylian Mbappé, que es el heredero ahora de las glorias, o con la responsabilidad de convertirse ídolo con el Real Madrid. La pregunta es, ¿de verdad los convence Francia? ¿Es que Francia sí es? Sí, 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 trae buen funcionamiento. Creo que le ha faltado gol. Justo, pero no es esa Francia como la pintamos a la rata del torneo, poderosa, como que ha tenido altibajos, no ha sido constante, ¿no? Entonces creo que está a la par de Portugal y para mí Portugal también avanzaría, no sencillo porque va a ser un juego cerrado, pero me gusta lo que está haciendo el equipo. ¿Es el más parejo? Digo, porque voltamos a ver y está España-Alemania en el otro, René, que tal vez es una final adelantada. A Alemania no lo veo tan sólido, España a la ofensiva es una máquina, es un monstruo, pero sigo insistiendo, España no le han exigido a su defensa aún. Y bueno, y eso que estuvo en el grupo contra Italia, contra Croacia. Bueno, contra una Italia que salió a sentarse en su área, ¿no? Pues, y así los campeones. Ahora, el tema de Alemania es la motivación de Toni Kroos, pero se habla mucho de Yamal, lo de Mociala, lo de Wirtz, lo de Fulcru, que ha aprovechado. O sea, Alemania siempre está ahí, bueno. Sí, pero yo creo que siempre ha sido tema de conversación, pero para mí el equipo que pinta poderoso después de todo lo que hemos visto y que tiene creo que todas las armas suficientes y que ha podido levantarse y demostrar es España. España. Para mí, España tendría que ser sí o sí campeonato. No estaba en nuestros favoritos arrancando el torneo. Recuerdan que todos poníamos Inglaterra primero. Bueno, los mismos españoles estaban con mucha incertidumbre, René, pero lo que ha convertido Nico Williams y Yamal y con la contundencia de un Morata que sabes que está ahí, es un respaldo. Es un tridente que ya que lo vimos en conjunto, pues da miedo, ¿no? Vamos a ver si les alcanza para seguir así el resto de la competencia. Inglaterra ya revivió. Lo revivió, estaba en la tumba durante muchos minutos y apareció Jude Bellingham. Sí, qué locura de Chilena y lo de Harry Kane que se mantiene y va la conversación de esta Inglaterra que nunca ha sido campeona de la Eurocopa y le toca a Suiza que le hemos subestimado y como navaja fina fue dejando en el camino a varios y también se echó a los italianos. Pero yo creo que Suiza va a quedar hasta ahí, ¿no? O sea, no la veo avanzando más. Yo, yo no creo que pueda sorprender. Para el productor yo creo que es el caballo negro, la joyita y demás. Pero hay buen equipo, están jugando bien. No, están jugando bien, pero ve los contrincantes, no me digas que va a avanzar Suiza. Pero es Inglaterra, Inglaterra creo que otra vez puede pasar lo que sea con ellos, ¿no? Pero no te puedes confiar de una Inglaterra que además trae jugadores de experiencia, ¿no? Entonces yo creo que... ¿Sabes qué? Siento que Suiza se siente muy cómodo en Alemania. La gran mayoría de sus jugadores están en la Bundesliga. Conocen, claro. Y precisamente ya mencionamos España, ya mencionamos a Francia, ya mencionamos evidentemente a Portugal, ¿no? Y lo que está alrededor. Pareciera ser que Suiza es la que no tiene nada que perder, mucho que ganar y eso la vuelve un rival bastante complicado. Otro que también tiene mucho que ganar, Austria. Austria es una selección. Y que lo ha estado haciendo bien hasta el momento. Hay que darle su lugar, ¿no? Como revelación también, René. Son como esos equipos que a donde den, el no tener la presión de tanto reflector también les ayuda, ¿eh? O sea, el no tener tanto tema de conversación y que no estén presionando, exigiéndole tanto afición como lo que hay alrededor, yo creo que les beneficia porque pueden hacer su trabajo sin tanto ruido y eso los está ayudando a llevar ahí. Ahora, si tienen que poner solamente a uno, si tuvieran que elegir a estas alturas a su candidato número uno para salir campeón tras lo visto en esta Eurocopa, ¿quién sería y por qué? España. España, con la ofensiva que está teniendo, creo que tendría que ser con lo visto hasta el momento. Con todo y el rival que se tendría que enfrentar después. Ahora, es un hecho que de ese lado de la llave del bracket sale para mí, sale el campeón. Claro, entre Portugal, Francia, España y Alemania, para mí de ahí sale el campeón. ¿Tú coincides con René? ¿Le das un lugar a España como el más sólido o tu bicho va a responder? Yo había dicho que me encantaría ver al bicho coronarse, que Portugal lo hiciera, pero honestamente siento que no, que se lo va a llevar España. España también. Mira, los dos van con España. Yo creo que Francia... A ti creo que ya ni te preguntamos. No, mira, yo nada más me la traje por el gusto, pero sí creo que Francia tiene que demostrar que incluso este es mejor equipo que el que vimos en el Mundial. O sea, ya es una Francia que además tiene sed de revancha. No todos estuvieron en Rusia. Por ahí está Antoine, por ahí está Giroud, obviamente lo de Kylian Mbappé, pero ahora toca a Divier de Shams ganar un torneo que se le ha negado. Porque desde Francia 2016, recordemos que Francia la perdió estando en su casa y a esta generación le falta emular lo que hizo Platini y Zidane. ¿Pero sí los ves con esa proyección de poder ganar? Mira, a lo mejor no los veo con tanta garra, con tanta pasión, pero como dice René, es un equipo ordenado que con contundencia. Creo que lo de Mbappé vino a distraerlos mucho, pero estando sano Kylian, se pone serio Francia y no veo cómo Portugal los pueda derrotar. Sí, ese es prácticamente el mismo equipo que vimos en Catar, que le hizo un juegazo a Argentina en la final. O sea, el potencial lo tiene. Creo que es otro de esos leones dormidos hasta el momento. ¿Y Mbappé? ¿Mbappé está dormido o ha cumplido...? Ha quedado de ver, ¿no crees? En cuanto a goles, sí, pero ahí ha estado generando peligro en todos los partidos. Pero hemos dicho que si Mbappé quiere ser esa figura detrás de cómo en su momento Ronaldo, Messi, los que vienen y me sigan contando, pues tiene que tomar la batuta y decir, soy Kylian Mbappé, refuerzo del Real Madrid, y ahí estoy mostrando. No podemos callar solamente con dos, tres jugadores. Y lo del bicho, también hay que destacar la personalidad para volver a tomar el penal después de fallarlo en un momento crucial. O sea, un tipo que le ha ganado absolutamente todo, que vuelva a llorar después de fallar en un penal, te demuestra lo conectado y lo mucho que quiere a su nación. ¿Y cómo le termina Diogo Costa haciendo el paro? Porque ataja a una que los hubiera liquidado. Estoy viendo en Portugal el fenómeno que hablábamos hace unos días, que se generó en Argentina en torno a Lionel Messi, ahora con Portugal. Claro. Que Cristiano está totalmente protegido y arropado por su selección. Claro. No importa que falle un penal, ahí van a estar ellos para dar la cara, para sacarlo adelante y para levantarlo. Es que lo que les digo, que quieren que se vaya con este título, porque podría ser su última euro. No la es. Entonces, justo todos están trabajando para Ronaldo, pero él ver las lágrimas de su mamá. Sí. También dije, Dios, señora, yo le entiendo. Bueno, con lo que haga a Cristiano también que no venga a llorar, tampoco es para tanto, es un penal. Pero sí te habla de la conexión que... No, pero las palabras que dio Post, ¿no? O sea... Sí, no, la conexión que tiene con su madre es especial, que nos hizo viajar en el tiempo a aquel 2004 donde precisamente Cristiano falla un penal. Es que Cristiano ha fallado seis penales entre euros y mundiales, sin contarlos. En todo el año no había fallado un penal, él mismo lo dijo, ¿no? Y vengo a fallarlo en el momento más importante, cuando menos lo podía fallar. Y además en redes lo hemos visto, hasta en memes, ¿no? Todos estos jovencitos que juegan con Cristiano eran de niños, eran los fanáticos de Cristiano. Los jugadores, los jugadores, hoy lo están respaldando. Es la gran historia, creo, lo de Cristiano Ronaldo, obviamente lo de Toni Kroos, más discreto. Y en el tema del Balón de Oro, ¿qué tanto se mueve? Porque después del golazo de Jude Bellingham, pues no le quita nada. Si Inglaterra sigue avanzando, va a estar... ¿Quién sería? Kroos. Tiene que hacer algo más, porque con ese gol yo no se lo daba. Ok. Nada más por ese gol, no. De acuerdo, tiene que hacer más. Pero a ver, ¿de los candidatos se movió algo? Yo creo que no. ¿Sigue siendo quién? ¿Toni Kroos? ¿Toni Kroos? Sí. ¿Pueden invitar a Mbappé y Jude? Ok. Porque Cristiano no le puedes dar el Balón de Oro, considerando que hay equipos que... Oigan, Kodi Gakpo siguen jugando. Sí, sí. Oye, no tiene tanto reflector. Nos dice el productor Lamine Jamal, ¿eh? No creo que esté todavía para un balón. No, todavía está muy chiquito. El Wunderkid. Pero, ¿qué está haciendo fenomenal? Pues la verdad es que ahí está una Eurocopa que es de pronóstico reservado. ¿A quién no nos arriesgamos? No sé, con la selección de Suiza creo que puede ser la gran sorpresa, ¿no? Ok. Voy a confiar en Suiza. Pónganle la apuesta ahí y síganle a Javi, ¿no? Oigan, pero o sea, nos está acabando el tiempo desafortunadamente. Decirle a la gente que descarguen la aplicación de Canela TV que es completamente gratis para que puedan ver este programa y en Copados, que ahí están todos estos muchachos, 24 horas, los 7 días de la semana, dando todo para ustedes y también en redes sociales, en Canela Deportes. Así que ahí está y nosotros nos vemos, René, en el siguiente programa. Qué gusto tenerte acá. Un gustazo estar aquí. Próximo jueves. Ahí estamos. Y saludos a Amitestas que se la sigue rompiendo allá. Con el frío, con el calor. Creo que ya va a visitar a Patrick Mahomes ahora que anda ahí en Cazacito.